Hola, creo que ya estamos en directo Vale Vamos a ver Voy a ir recordando donde me quedé En lo que llega Gentecita Vale A ver, señor mapa Señor mapa, bien Hola, crucito ¿Cómo cuentas tras tu canal cuando estás haciendo host a alguien? ¿Es a mí solo? No sé Hola, lago No sabría decirte Yo no lo he intentado nunca con otro Tengo una duda Gente, es que ha jugado ya a Hollow Knight ¿Este camino me falta por explorar? ¿O es que no tengo el mapa? Y no puedo llegar Porque si me falta este trocito Debería intentar ir Ya que estoy aquí Pero si no es nada Tampoco voy a dar vueltas por ahí Hola, Krikan Hola, Mimi Hola, Lorule He muerto ¿Qué? Nada más llegar No, no matéis a Mimi Oli Mimi, ¿tú qué has jugado? ¿Sabes si este sitio se puede llegar ya? Para no perder el tiempo ahí buscando Hoy no me pides trabajando Bien, Mimi Podré estar aquí todo el rato ¿Qué tal? ¿Cómo te va el trabajo? No me acuerdo si fuiste en el anterior directo o no Pero como guardé en el banco Si están en el mismo mapa Debió de haberse me llenado, ¿no? Es el mismo mapa Hola, Santi Hola, Delucario Master ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pu, 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 pu Hola, Gratión Vale, pues voy a intentar ir Sería todo arriba y a la derecha, supongo Prueba a ver si puedes y si no te vas, vale Otra vez, muy bien Ya mismo me ascienden Ostras, qué guay Enhorabuena Pensabas que era la rey de rango Pero era yo, right Yo me quedé hasta que termino rango Ahora que tengo estos bichitos que me ayudan Puedo matar a esta cosa Ja, ja, ja Ya no eres inmortal, por cierto Tengo unas arañitas monísimas que me ayudan ¿A qué molan? Ay Lo que daña es muy poquito Nadie, ataca Pega, mata Revienta Ahorrar pa' Japón No me gustan nada estas cosas Tengo que matarlos mucho Para que se me rellene la Pokédex ¿Qué tal la película de Detective Pikachu sin spoiler? Pues me gustó mucho De leyéndola A mí me gustó Tiene así guiñitos a la serie de Pokémon Y a los juegos Y cosas, y mola Yo la recomendaría Aquí, de 1 al 10 ¿Qué tal de Detective Pikachu? Pues yo le daría Un... Un... Un 8 Sigo sin saber para qué es esto Algún día lo sabré ¿Le podré meter aquí? No, no Esas arañitas quieren pegar No, son mías Y el vecino de los Pokémon Malan mucho Sí Aunque creo que no salía Pichu No, eso yo no lo vi Es posible que no lo viera Porque hay tantos Pokémon Que no pude Saber cuántos salían Porque estaban por todas partes La verdad es que el curro Que tiene que tener ahí Y ahora veo el miércoles que viene ¡Qué guay! Me acabo de dar cuenta Lo pillé de espaldas al bicho ¿Cuántos tenedores le da? Pues... 5 tenedores No Habrá alguna revelación de Lore hoy El Lore de Lady Que es mi hijo Para el que no se haya enterado Resulta que Lady es mi hijo Lo importante ¿Mi Mikius sale o no? No sé Yo no lo vi Pero igual salía escondido Estoy buscando cómo llegar a esto Al punto ese de arriba a la derecha ¡Hola, Eka! Venga, a verte mi amor En este directo ¡No, amo! ¡Amores! ¡Para todo el mundo! ¿Cómo que no sale? Mira, me cago en todo Si se odia Pues no sé si puedo llegar A ver, arriba a la derecha del todo Es aquí, a lo mejor A lo mejor tengo que subir ahí arriba Tengo que abrir Varias veces para ver con calma Todos los Pokémon en los niños Sí Yo misma en las fiestas del cine Pues no sé, oiga No sé si puedo llegar ahí Pero es que Si me voy Va a ser un rollo después volver Punto Es points En verdad es en junio Pero ya mismo sí Los primeros días de junio Creo ¿Por aquí a lo mejor? ¿O por aquí es por donde? No, por aquí es por donde vine Pues... ¿Y dónde estoy? Ha cambiado el gato ¡Bú! Sí, cambió Hace un par de directos Ahora es... Es naranjilla Es más mono ¡Hola, Green Ball! Casi se te pasa... Se me pasa tu ola En junio es mi santo el 24 ¡Oh! Uy Pues supongo que me iré Sí ¿Por qué nunca chico ahorita? ¡Ánimo! Si sigues intentándolo algún día Tendrás a chico ahorita ¿Mis arañas? ¿Les gusta? ¿Les gusta pincharse? ¡Hola! Aquí me pegan No me peguéis Se me pasa por maltratar a mi Pokémon ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué? Uy, que me caigo Que me caigo A los Pokémon no se les maltrata A los Pokémon se les trata con amor Pues... ¡Uy! ¡Hala! ¿Y esto? ¿Son pinchos? ¡Oh! Si te hace grito ¡Au! ¡Vale! ¡Bien! ¡Abrace! Bueno No había mucho Pero tampoco había poco Así que Me conformo ¡Hola, cuarty! ¡Au! Este señor me decía algo Descansar Vale Pues este es el principio Y no No encuentro Lo bueno es que me llevo unas arañitas No sé cuándo las conseguí ¡Ah! ¡Tú! No, no, no No me mires así Te odio ¡Eh! Le puedes bajar desde ahí ¡No, no te vayas! Que no Que no te Vaya Te acabo de parar Mi propia hostia En realidad En realidad No querías darla Tu 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 mano buena Para tu mano mala ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Ya está! ¡Hombre! Dejémoslo de tontería ¡Ja, ja! ¡Cuidado! Me voy de aquí No me gusta este sitio Lleno de arañas y oscuridad ¡Me largo! No me busquéis Yo ya no existo A lo mejor ese sitio Se va desde Aquella estatuilla rara Que todavía no sé Qué hacer con ella Porque esto está como iluminado Bueno Serán cosas del mapa Y bueno ¿Cómo estáis todos? ¿Felices? ¿Con ganas de abrazar? Nos vamos Ya no quiero ¡Bueno que me mato! Ya no quiero más arañas Listo Hasta luego Pobre bichito Perdón Eso ha sido un poco cruel Ay Qué mala soy A ver ¿Por qué le pegas a tu Pokémon? ¡Eh, eh, eh, eh! Lagos, no le pegas a tu Pokémon Jopeta Pobrecito Tu Pokémon solo quiere darte amor ¡Oh! Un escara... Vale Era aquí Vale Vale, era aquí Vale Yo estaba buscando dentro del nido Ups Eh, no, no, no No llevo 10 minutos de fail ¿Eh? ¡Callaos! Quizá la zona que nos ida es de aquí Tal vez Liberar mi Mibits Tengo que poner un comando de liberar Me da pena que el banco este no funcione Están todos rotos Hola ¿Dentro de poco te habréis ya descubierto todas estas cosas, señor escarabicho? ¡Pup! A ver ¡Oh, el tranvía! Es verdad El tranvía lo había... Lo había liberado Así que me voy a tierras de palacio Venga Nos vamos a tierras de palacio, señor Creo que es aquí, ¿no? Está siendo el rey Y el comando de amor Sí, es verdad El comando de amor también Me voy a hacer socia del hospital Uy Aquí el programa me dice que hay fotogramas omitidos ¿Se ve bien el directo? ¿Se ve a lo mejor con el delay que se ve a veces? ¿O está todo correcto? Yo lo veo bien, ¿vale? Si hay algún problema me decís No sé por qué me pone eso El programa Con delay no va Pero sí que se corta ligeramente a veces A ver si es temporal Si empieza a ir mal O lo que sea me decís No sé qué puede estar causando Vale A ver, entonces Nos vamos Para No era aquí Sí, vale Bueno, no era exactamente aquí Pero desde aquí también se llega Oh, y está la llama ahí Podemos de paso pillar Una de las llamas del Adi Perfecto Qué susto me pegó esta cosa Atacada arañitas Sin piedad Buen trabajo arañitas ¿Esto qué era? Ah, sí La señora que estaba con una cabra Me había olvidado de la señora que estaba con una cabra Vale Si es por aquí Cuidado Brava Brava Tu 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 Vale Ahí abajo Vale Tengo que crear más memes Lagos es el dios de los memes Aquí está la llama A ver Ah, mírala Uy Este sí quiere pelear Hola Me ha pegado Ponte más cerca para que te pueda pegar Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es nuevo? ¡Ostras! Ala Y se me ha pillado totalmente por sorpresa Uy Vale Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Sabía que me iba a dar eso Sabía que me iba a dar eso Toma Cúrate Me corre Cúrate Lo bueno es que este sitio es grande Así que puedo pelear bien Uy va Ah Pensaba que se iba a tirar No Fallé Ah Salté mal A ver Voy a curarme aquí un ratito Vale Señora Tiene usted mucha vida Vale Gracias Gracias La vi Esperemos Te golpeé dos veces Que le peguen las arañas Mis arañas están demasiado ocupadas Ahí abajo O sea Las arañas Creo que No sé Tienen un fetiche raro con los pinchos Porque cada vez que ven pinchos Se tiran Y se ponen a saltar ¿Ves? ¿Ves? Aparecen y ¡Hala! ¡Para abajo! ¡Yay! A ver Tranvía Está por aquí Hola ¿Qué tal? ¿Por qué se suicidan tus arañas? Parece que no les afecta Simplemente les gusta Ellos son felices Ahí A lo mejor es que se están chuleando De que no les afecta Hay un mecanismo De ranura Para algún tipo de pase Incentrar el pase Para el tranvía ¡Sí! ¡Nos vamos en tranvía, personas! Personas que están aquí conmigo Así que arañas Lo siento Pero no sois personas Os tenéis que quedar Lady tú también Hasta luego A el tranvía Soy el único que ve Que soy un Pou De Legend of Zelda Ocarina ¿Un Pou? ¿Qué era un Pou? ¡Hala! ¿Hay algo aquí? ¿Pulsar el botón brillante? Eh, no Espérate Me voy a sentar primero Por si acaso Vale Supongo que esto será Para ir a los sitios ¿No? ¿Dónde estoy? Eh, eh Aquí Supongo que el sitio De la izquierda Ya lo tengo explorado Pero voy a ir A ver qué era Porque no me suena Haberme montado Nunca al tranvía Los fantasmas No sé cuáles son ahora No juego a Ocarina Desde estos Si los veo Seguro que digo ¡Ah, eso! Este sitio era ¿Qué sitio era? Este ¿Y este ruido? ¡Ah, vale! ¡Qué susto! Vale, ya sé que Se araña Solo un malo de nervios Sí, ¿verdad? Tanto al rato ¡Ah! Me caen bien Son súper hiperactivas Los que llevan el candil ¡Ah, vale! Vale, ya sé cuáles son Es verdad Tienes razón Sí, ¿qué se parecen? Sobre todo Los de las llamas primeras De todas Que eran más chiquititos Que hay en Pokémon No es que Menospreciar a los Pokémon Los Pokémon también Son Gente Podrían ser las arañas Cruxon Mimi y Alba Pero entonces Una de las arañas Tendría que explotar ¿Dónde estoy? ¡Ah! Ahí abajo Hay un mapa Pero no está Vaya ¡Sitio nuevo! ¡Sitio nuevo! ¡Sitio nuevo! ¡Qué guay! A ver qué hay por aquí Seguro que hay enemigos fuertes Tengo que tener cuidado Hola ¿Soy enemigos fuertes? Bueno, no aparecen muchos Igual se están guardando Para el ataque especial Venga, ya me he explotado dos veces En un momento ¡Pobrecito! Uy, olvidé que ese no hacía nada Me acabo de sentir un poco mal Por matarlo Vale No quiero gastarlo Porque tengo toda la energía ¡Ah! ¡No! Espérate No la tengo toda Me olvido siempre Que tengo dos circulitos extras Aquí están estas cosas Que todavía no sé qué hacen ¡Qué rara! Cuidado Más que enemigos Fueron escalones Es verdad ¡Ay! Me caigo Aquí no hay nada ¡Qué sospecho! ¡Uy! Se me ha escapado un ataque Perdón ¡Qué sospechoso! Que no haya nada ¡Sospechoso! ¡Gacha! ¡Ay, que me mato! He subido mal esas escaleras Me he dado un tropezón Pobres bichitos Soy en moscas por aquí Y esto es dinerito ¿Verdad? ¡Dinerito, mami! Una de las llamas está por aquí En algún lado A mí también me va con un poco de saltos A ver Déjame un momento ver Qué me está consumiendo en el PC Por si acaso hay algo A lo mejor Voy a cerrar algunas cosas Que tenga por aquí Más que nada Para que vaya bien El directo Entiendo reclamado Ese fragmento Con el copyright ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Vale En teoría lo que más me está consumiendo Ahora mismo Hollow Knight Y Streamlabs Así que En principio Cierra el porno de nano Rayar A ver si se va mejor ¡Ah! No puedo atacar Mientras estoy en las aguas termales De 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 Estas que están hirviendo Me parece muy mal Usted hará esta La canción del tiempo ¿Cuándo? ¡Ay! 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 Pues eso Si se ve muy mal Como última instancia Reinicio ¡Otra vez! Últimamente He tenido que reiniciar En todos mis directos De Hollow Knight No sé qué pasa Perdón Mimi ¿Qué le habéis hecho a Mimi? Ahora mismo va bien Se ve de lujo Ok Crucemos los deditos Es que también Streamlabs Me está diciendo Oye que hay fotogramas Omitidos Y yo Jope Streamlabs No podías encargarte de eso Y Streamlabs No sé Y yo Streamlabs Maldita sea Y Streamlabs No me hables así Mira que te denuncio Y yo No me puedes denunciar Y al final pues Acabamos en el juzgado Y todas esas cosas Pero no pasa nada Porque tengo fénix De mi parte Vale aquí ya he estado Mosquitas Si os acabo de matar ¿Cómo es que Volvéis a aparecer aquí? Pues supongo que miré por aquí Me han hecho explotar otra vez Últimamente estáis haciendo explotar A todo el mundo Menos a Cruxito No sé si vine Ay Sí Por aquí sí vine Vale Nada A mí me no le ha pasado nada No podéis engañarme Oh cristales Hacía tiempo que no veíamos cristales Vaya Qué ruido más raro Hacer esto cuando lo golpeas ¿Tienes las tiene a Edward Con una autopsia actualizada? ¡No! Los informes de autopsia actualizada Todo el rato No pasa nada Tengo el poder de la Space Creo que igual Debí de haber hecho el 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 Dash este infinito Ala Esto suena importante El poder de la Space Sí Anda otra cartera Esto no son las alcantarillas Yo he estado aquí, ¿no? ¿Cómo he llegado yo aquí? Pero Yo no estaba abajo Espera, ¿qué? Hola José Gamer Ayer fue mi cumple Pero lo he celebrado Y tengo el Yoshi Que me lo regalaron Porque yo lo pedí ¡Oh! ¡Felicidades! Y disfruta el Yoshi Qué bien que te lo regalaran ¡Oh! Es verdad que aquí estaba la señora Que se reía De manera preocupante Entonces aquí sí he estado Me voy Veíamos Este es el asfalto de corazones Haga algo Un momento para sentarse Para recuperar corazones Menos mal que me ha escapado Casi la lío ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues eso Aquí ya estuve Así que me puedo ir Tranquilamente y felizmente Así que Voy a hacer esto Porque este camino es muy largo Y había por aquí Algo donde subir ¿Verdad? Aquí Párate Gracias a los que me han dicho Feliz cumple De nada ¡Oruguita! Me caí Pues como fue el cumple de José Gamer La llamaré José Gamer Creo que este juego aumenta Tu nivel de psicópata Mi nivel de psicópata Ha sido siempre alto No hay bromita Yo mato con amor Vale Entonces aquí No hay nada más ¿No? ¿Qué? Acabo Ah, vale Ya sí, yo Acabo de subir por ahí Como es que no puedo Creo que no hay más O sí A ver, aquí arriba No Vale Pues A ver A ver A ver si recuerdo No sé Esto tiene que ser más grande ¿No? Creo que ya he ido Por todos lados ¿O no? A ver Au Vale No debería tirarme en picado Sin saber si hay nada ¿A dónde irás ahora? Estoy explorando este sitio Pero necesito el mapa Creo Porque creo que no lo tengo Pero no encuentro a Cornifer No sé si este sitio tiene ¡Oh! ¡Pinchos! A ver ¡Wow! ¡Ah! No, abejas No No me gustan las abejas La colmena Sí, abejas Sí, no No quiero abejas Ay, Dios Que esos son como colmenas Ah Pero sueltan moscas No, abejas Esas cosas eran abejas Desde siempre Porque no No hacían mucho ¿Verdad? ¡Ostras! Hombre, si son millones A lo mejor Sí que me pegan Yo mato con amor Deja un beso a tu enemigo Mientras el clave Un cuchillo a la espalda Así ¿No te gustan las abejas Son monas? Sí, pero Pero, pero Pero tienen un pincho En el culo Cualquier cosa Cualquier cosa que tenga Un pincho en el culo Me da miedo Krikan, te vas No te vi A ver Sí, vale Bueno, Krikan Muchísimas gracias Por haberte pasado por aquí Abracitos Aquí no hay nada Vale Es Bimubi Pero cada vez que dicen abejas Acelera el vídeo What? No he visto Bimubi ¿Os lo podéis creer? Tengo que verla Lo bueno es que Nos estamos forrando aquí Debería ir a una tienda ¿No? Las abejas son suaves No es un pincho Solo es un poco afilado Sí, no ¿Y eso que te dejan clavado Después qué? Si las abejas No me darían tanto miedo Si fuera en plan Que te pinchan Y Y se llevan su pincho Pero es que no se lo llevan Te lo dejan ahí Encima se mueren O sea Matas a alguien En contra de tu voluntad Y encima tienes un pincho clavado ahí Que luego para sacártelo Tienes que ver Bimubi Carto de reír Bueno, solo tienen pincho Las hembras Pero son las que suelen estar por ahí ¿No? ¿O no? Au Eso no lo vi No es un pincho Es que son moderadores De un canal de Twitch ¿Qué? Son unas kamikazes Las pobres ¡Oh! Qué de tiempo Que no me he encontrado Uno de estos ¿Qué? Espera, ¿qué? ¡Ostras! ¡Una abeja! ¡Ah! Gracias, Lavi ¿De dónde vino esa abeja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Abeja! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! 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 Perdón, me caí No sé si se le podrá hacer parry a esa cosa Voy a atacar sorpresa ¿Verdad? No la matas Y ya lo hacen subiendo las consecuencias Y no se arrepienten ¿Y si no la saben? Son insectitos No creo que tengan conciencia de muerte ¡Mierda, pañé! ¡Ah! ¡No me pinche! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! No sé si estoy luchando otra vez a un machote Me gusta la precisión horaria de José Gamer Esta mañana era las 10 y 41 Me compré el nuevo paso de batalla ¿Verdad? ¡Qué precisión! Justo las 10 y 41 Ahí va Me da un poco de pena el pobre bichito Que no tiene culpa de nada Él solo tiene abejas en el interior Él no eligió ser así Supongo Y creo Por cierto, Adrián No sé si te saludé ¡Hola! No recuerdo haberte saludado Igual sí Pero no me acuerdo No 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 Bueno, no cabe por aquí, ¿verdad? ¡Ja! ¡No cabe! ¿Se ha muerto? ¡Oye! ¡Ah, vale! ¡Ostras! Me dio un poco en plan ¿En serio? No llegas, estás gorda ¡Qué mala soy! ¡Qué mono abejote! Sí Ese sí que es bonito Porque no pinchas Ataca con la cabeza ¿Ves? ¿Veis abejas? Eso es lo que tenéis que ¿Soy yo? ¿O las moscas antes no eran tan abejas? ¡Oh no! Tú no Tú sí que me caes mal Es que mira Mira con qué rabia va Y encima se da la vuelta No llega tan gorda No lo dije con mala intención Estaba leyendo Y me pegó algo No lo ha matado Es que me Me quiso dar un cabezazo ¡Ve, ve, ve! Si lo dejo me da ¡Ostras! Que se cargan las plataformas Madre mía Con el bichín Además se da cabezazo Contra las cosas Es gracioso Soy yo el amo Que no era más abejas Aquí haré un genio Que te cargues al planeta No, estas son Estas son malas Sí Sí Porque me atacan No soy yo Que me hayan metido en su casa Sino ellas Que me atacan Au Vaya, menos mortales Llevan en el culo Menos las que atacan Con la cabeza Esas la llevan en la ¡Oh! La llama Vaya Eso, eso Tú siga haciendo placajes Venga Au Au Últimamente no puedo esquivar ese Au Au Aquí no tengo tanto espacio Como en el otro No Ese atal es trampa Bueno, así me curo ¡Ay! ¡Oye! Eso es trampa Hora de comer fuego Así Ladi Es hora de tu comida A huido No es verdad Me caí Hola He vuelto No me da tiempo A pegarle Cuando hace eso Se ríe de mí Intentaré no caerme De nuevo Oh No es ese ataque Ese sí ¿Ven? Ese sí lo puede hacer Te di un golpe Mientras estabas Haciendo ese ataque ¿Cómo se? Oh Siente No ¡Qué malamente! No se ataca Mientras me estoy colocando Ostras Espérate Que me muero Ahora sí que he huido Uy la abeja Uy la abeja Uy la abeja Ah Voy a recuperar un poco de vida Con las abejas Estas Comida Que pesada se nota ¿No? ¿Sí? Todo el rato atacándome Con lo mismo Lo bueno es que creo Que las abejitas grandes No vuelven ¿No? Solo las pequeñas Y eso me da energía Y me puedo curar ¿Dónde es este sitio? Oh no 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 Vale Ahora se ha curado Y tú tienes menos vida Que antes Mejor no caerse Me voy por otro lado A ver si encuentro un puente Un puente O un banco Con la mica youtuber Se coloque en directo ¿Cuándo? No viste Fue un escape táctico Exacto Pues Lady Te quedas sin comer Al menos por ahora No 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 Ni 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 Es otro camino a la colmena Interesante Vale pues solo me queda El camino hacia la di Cuando dijiste voy a colocar Me supongo Ah dije eso Ups He secuestrado Digo he cogido Wither prestado al bosque Y no sé qué hacer Con él ¿Qué hago con él? Pues Mira tú lo coges Y entonces Te pones en el bosque Diciendo Wither shiny Tienes que salir O si no mato a este Wither Es una buena forma De Hacer que los shiny Salgan A mí no me ha funcionado Nunca Pero es una buena forma Ya me he comido Y me muero de hambre Voy Voy Cuidado Oh dinero No sé si debería cogerlo ahora o luego Mejor luego Por si me matan Y pierdo todo el dinero Y eso ¿No hay un banco por ahí? Es que estoy como muy lejos De un banco Lady si te esperas un momento Digo Lago Digo Ladi Banco Es que tengo tanto dinero Que Quiero estar cerca De volver Toma Para que vuelva Perdón Hay cooldown De cuidado Creo que un minuto Oh no Ay Y me dio Y me dio la muy La muy abeja La muy abeja La muy abeja Salte porque pensaba Que no iba Hay muchas abejas aquí A ver Vale y fallé Ay demasiada Espérate 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 Socorro Socorro Que me mata Aquí está Quita un montón Vale Estoy bien Estoy bien Cuidado Si Cuidado Además Me ha golpeado Que me habrá golpeado Que me habrá golpeado Nunca lo sab Oh hay algo ahí Oh Un trozo de cosa Oh Oh Porras Dime que me queda una Las maté todas ¿Verdad? Ah No puede ser ¿Por qué? Voy a palizar En un momento Sí Quidando Porque Más gordo Igual a más fuerte Me recuerda Cuando jugaste Sequire Te me diste En una casa Y te dieron Una paliza Entre nueve Sí Qué tiempo Y Zangero Estuvo alone Take Cuidado No Necesito un banco A ver Más que nada Para que vuelvan los gordos Que necesito los gordos Aquí Para conseguir Ese fragmento Ah Podré A ver Si puedo hacer esto Oh Casi No sé si puedo Creo que no Porque No me dejaba Doble saltar A ver Oh Oh Que sí puedo Oh Que sí puedo Bien Se viene Hack Oruguita Hola Te voy a llamar Hack Qué guay Aquí ya no hay Nada más Entonces Era así ¿No? Porque no hay Otra salida Por aquí Todo No Sinis no te funciona Porque son racistas Entre ellos Sino porque Ahí tampoco Sinis Porque los aniquilar Por el bien No es por esa racial Oh no No sabía Que los Pokémon Eran así Esos hacks Que no Decidme Si no Cómo podía Llegar ahí No hay otro camino There is no other way No hay otro way Eh Ya me debo ir Adiós Adiós Quirti Uy tengo La pantalla del bot Aquí en mitad Del chat Ya está Ya puedo verlo bien Oh dinero Dinerito Quiero un banco Quiero un banco ¿Por qué no hay Bancos aquí? Hacks obligatorio Bueno pues Me tendré que enfrentar Venga va Ay es que estoy muy lejos De un banco O sea Vale Contra este Pero luego Creo que había un boss Al menos me sonaba a boss Olía a boss Ah siempre me da ese Dang it Oh Bien Bien no me dio Ja Te pegué Ja 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 Te pegué Ja 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 Que ahora te estoy pegando Te estoy pegando más que antes Bien Venga La comida está lista Ja 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 Llama consumida Que te llevas pesado Así todo el rato Ja 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 Por cierto ¿A qué le estabas atacando? Allá abajo ya no hay enemigos No Ja 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 ¿Qué te pasa Ladi? Hola Levila No te paso para no comer un spoiler Hola a todos Espero que estén bien Los quiero y nos vemos Abracitos Fuera corre Que te spoileas Corre borro Ja 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 Y muchas gracias por pasarte Me da miedo Ir a por A ver No hay un banco aquí Ja 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 Bueno va Que sé lo que tiene que ser Además quiero el banco Para reiniciarlo de esto Para conseguir aquello Me explico tan bien ¿Verdad? Ja 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 Tú Deja de seguirme Pelea Pelea Tiene sentido ¿Verdad? Ja ja Ay madre mía Porras Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no Espera, espera, espera Se me ha metido el cable De los cascos Debajo del joystick Y no podía girar a la derecha Boycott A ver Y ahora me va a dar un golpe No sé si voy a poder esquivar esto A ver Casco Cable Au Eso ha sido trampa Señor caballero Abeja Guau Es súper rápido Ala, ala, ala Uala Ostras Uf, esto no me gusta nada Ah Cúrate, cúrate ¿Por qué no te estás curando? Vale Me he reventado Vale Tengo un problema Con el banco Eh, abajo a la izquierda No No, eso era donde estaba el señor gordo Aquel Vale, a ver ¿Dónde estoy? Estoy ¿Dónde estoy? No me veo Porque estoy dentro de tranvía ¿Verdad? Vale Saldré Hola, Miguel ¿Qué tal todo? Pues me acaban de matar Me acabé de matar una abeja Pero bien Voy a recuperar mi vida Y ya está Hola, Guillem Muchas gracias por el host Thank you A ver Bueno A la derecha Abajo Arriba Ah, espérate Hay otro camino ahí Ese no era el camino aquel Donde necesitaba que aquel me golpeara En el sitio aquel Ya me entendí Vale Hola, Maos Hola, Clospo Esas prácticas son trampas Demasiado Ejército ¿Verdad? Tiene muchas abejas Porque estás hablando de eso, ¿no? Quiero luchar contra tirar Pokémon Hay mucha gente que quiere luchar No sé si hacerlo en el Shadow Como no tengo equipo Pokémon Pues combatir en el Shadow Con Pokémon aleatorio Podría estar divertido Vale Este sitio no he ido Seguro que hay un banco aquí Fuera, 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 fuera No, no No No, eh No Me has hecho romper una silla Te parecerá bonito La rompí después Vale Bien Bien Hola, Liz ¿Qué tal? Mira, ahí tienes tu banco Hola, Gon ¿Cómo estáis todos? ¡Christian! ¡Hola! Muchas gracias por la raid ¡Hola, chicos! ¡Ay! Ah, vale Pensaba que había recuperado mi sombra Pero ahora la di ¡Hola! Hacía 13 personas Sí, muchísimas gracias a todos ¡Qué hermoso espion! Sí, es el espion de las raids A disfrutarle No se merecen ¡Ay! Que me pegan Vale Me pegaron Muchísimas gracias Abracitos Yo he dicho que venía a raid ¡Ah, no te leí! Spoilers en las raids Pues vuelco Con gente ¡Uy! No me sueltes abejas Que las abejas me mataron antes Y no me gustan Las abejas son mi counter ¡Claro! Mi counter son los pinchos Como las abejas tienen pinchos Las abejas son también mi counter Tiene sentido Juegas a Hollow Knight ¡Sí! ¿Verdad? Me está encantando No sé por qué no lo jugué antes Oh, no ¡Dejadme! 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 Aquí me matan Serán Seres del averno Los pinchos son tu counter ¿Es entrar en lore? Sí Es entrar en lore Juegas mejor que Cristian ¡No digas eso! Aquí no competimos Por ver quién juega mejor Por cierto Cristian juega a Hollow Knight Tengo que pasarme a verlo ¿Yo he estado aquí? Sí ¿Desde cuándo tengo el mapa? Yo de la colmena No se lo compré a Cornifer ¿Verdad? Mejor que yo Se lo pasó su tiempo ¡Oh! Vaya Hola Caballero ¿Qué quiere usted? ¡Ay! Me acerqué mucho Porra Yo que estaba ahí chuleándome De que no cabía La colmena es parte del límite del reino Supongo Oh, vale Entiendo ¿Dónde era? Arriba, ¿no? Sí Uf Pero voy a tener que pasar por el sitio Donde había mucha gente ¿Verdad? Uy, aquí también hay bastantes Espérate que me voy Uf A la porra las abejas No me caen bien ¿Por qué no pillan más arañas? No puedo tener más Es un amuleto Y creo que solo puedo tener estas dos Anda, hay dinero de nuevo aquí No sabía que el dinero se regeneraba ¿Qué hizo? Lo que lleva el bichito es un avión, ¿no? El que me ataca, sí Si hablas de Ladi Pues no lo sé Parece una Tizanoptera Más que nada Ahora que lo miro así Me piro A ver Antes que nada Tengo que recuperar mi sombra Así que ir rápido ¡Sombra! ¡Sombra! Que se está liando ahí ¡Sombra! Ven 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 que no quiero enfrentarme a esa cosa de nuevo Gracias Es cierto La arma del prota es un avión Ah, sí Es verdad Entonces Mi arma es mi counter El que se ha evolucionado Era más inteligente Vale, a ver Tengo que acabar con ese primero Vale Y con este Tengo que limpiar un poco Antes de llevarme aquel conmigo A ver ¡Au! Me cayó encima Tú, ven aquí Bichito Bichito, estoy aquí Bichito No, 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 no pases de mí Ey, tú Aquí Aquí Bien Buen trabajo Bichito Bichito Te quiero Te perdonaré la vida No digo lo mismo de Ladis Porque Ladis parece que te quiere reventar Pero yo te perdono la vida Se me pasó por Buscreti en el móvil Está matando las abejas con su propia medicina Sí, anda Esto es más profundo de lo que pensaba Mimis la que más ha baneado Sí, Mimis la diosa de 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 la justicia de mi canal Mira Esto es un buen atajo, ¿eh? Pues voy a intentarlo de nuevo Contra el abejo ese No tiene pinta de que me vaya a dejar curarme el señor Así que voy a Intentar aprenderme su patrón Para que no me pegue En el PC soy más rápida Es una abeja rába No lo tengo que reventar No No es una abeja rába No es una abeja normal Y a las abejas rábanas No te dejaría hacerles daño A mí me daba miedo Que me atacara ese de ahí atrás Pero esa ¿Esa qué es? Esa es la abeja reina A lo mejor que manda su Ostras, no me digas que después de aquel Va a venir la reina Porque entonces sí que andamos claros Jo Porra La otra vez no me dieron tanta Au Lucha un poco como Hornet Solo que sin hilo Ay Esto ya estaba concentrado En esquivar los pinchos No me puedes hacer eso Au Ala, 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 ala Vale Oh Ah Que me mata No Está complicado el señor este Oh, el bot de agua Oh, no me traje agua No tengo agua, porra No puedo beber agua Lo siento, bot Tranquila Tranquila Sobre la reina Encomiendo al rey Mientras no Penta, nene Está bien Ja, ja, ja En serio Cada vez que salga de aquí Me voy a tener que enfrentar A un bicho de esos Porque no me gusta Forager Jugué forager Ayer Bueno Creo que sí Que ya no me quedo prácticamente nada En el forager Me quedan los logros nada más Porque conseguí hasta el A ver, era por aquí ¿No? Conseguí a todo Ah, no Me queda el puzzle este de las algas Bien, tengo agua Me ayudan a mantenerme hidratada Gracias, Dios del agua Fuera, fuera No, no Quiero darme Oh, no ¡Corre! ¡Corre, por Dios! ¡Uf! Forager ¿Se pronuncia forager? No, forager ¿Ah, sí? Bueno, en realidad es forager Ya está Ya bebí agua Aún sigue el bot de agua Que fui forager Mola, ¿sí? Me gusta Me ayuda a mantenerme hidratada Oh, Dios A ver ¿Podré pasar así? ¡No! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Uf! ¡Mala idea! ¡Mala idea! Empiezo a echar cuenta ¿Qué tal estáis? ¡Uf! Pues aquí Contra la abeja esta Que está difícil Pero bien ¿Tú qué tal? ¿Con economía? Muy difícil ¿Te gustaron los créditos de Pikachu? ¡Sí! Me gusta todo No me di cuenta Que estaba tan lejos Mi sombra Aquí hay un ciervo Bicho De esos no Si me sigue matando No sé si ir y gastar Mi dinero Por si acaso Lo pierda Porque llegar hasta aquí Es un poco difícil Comprobando Quien tiene la cabeza Más dura Lo que me he fijado De este Es que no tiene Ataques hacia arriba Todos sus ataques Son horizontales Y eso me Si no fuera por esas cosas Que ves ahí Te pincho Ah Ah Deja de hacer eso Ay Saltó Vale Ah Porra No había conseguido curar Un par Debe ser Para Para de hacer eso Oh Debe haberme curado ahí Porra Está complicado Tengo que entrar En un trabajo El martes Y me ha costado Demasiado empezar Ánimo Mucho ánimo Vuelve Vuelvo a donde Al final Al final va a ser verdad Que los pintos Son su counter Si Bueno Que Arañitas Os ocupáis vosotras Minc Minc S1 Minc Que Minc 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 Vale Uy Saltó un ataque sin querer ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Corre! Vale, la manera óptima de subir es por la izquierda Hola, Metal ¿Te puedo recomendar talismanes? Vale Lo que pasa es que no sé si los tengo Me faltan muchos No me faltan tantos Pero cuando cae por primera vez después de eso Ataca mucho más rápido Vale Dejad de hablar de pelis que están en cartelera, porfa Vale, sí Por si acaso alguien se ponga a spoilear ¡Arriba! ¡Corre, corre, 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 corre! Bien ¡Sombra! ¿Dónde está, sombra? Cariño Uy, espérate que todavía no he llegado Vale Aquí hay muchos enemigos Así que ¡Deprisa! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Vale He corrido mal ¿Por qué? Bien Te decía que vuelvas a gastar los dineros Sí, igual es buena idea Venga, una vez más Talisman que te genera moscas Del olor fétido No tengo el de las moscas Y el del olor fétido No sé para qué sirve ¿Qué hace exactamente? Voy a intentar usar más los ataques especiales Chao, ¿quiere feir? Chao, rayar ¡Hola! Bien, me curé ¡Me pude curar! ¡Ja, ja, ja! Oh, no Yo voy a aprender a esquivar esas cosas Porque si me fijo de eso No me fijo en el enemigo ¡Hala! ¡Me atacó hacia arriba! Vaya, yo con la premisa De que no podía atacarme hacia arriba Fijuntas de esos dos En unos brillos explosivos Que dejan el olor en el aire Y quitar la vida a los boss ¡Oh! Es un combo de esos Me habían dicho que había combos Pero Todavía no me ha salido ninguno Y no tengo el de las moscas Así que ¿Tiene subida de nivel o es por habilidad? Puedes subir la fuerza del arma Pero para eso necesitas unos materiales Y yo no los tengo Espera, no era por aquí, ¿verdad? Era por la izquierda A ver ¡Uy! ¡Aderian! ¡Hola! ¡Gracias por la raid! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ese red arco! ¡Mae! ¡Sí! ¡Qué guay! ¿Cómo estáis? ¡Hola, Jaiden! ¡Ya llegué! ¡Ay! Por abejas No quiero Yo estoy pasándolo mal Con las abejas Que son mi counter ¡Hola, Tierra! ¡Hola, Omega! ¿Cómo estáis todos? ¡Otia! ¡Sí, otia! ¡Muchísimas gracias, Aderian! ¡Muchísimas gracias, Aderian! ¡Hola, Chao! ¡Que me confolgó! ¡Hola, LeRandom! ¡Adiós, LeRandom! ¡Lleven las raids nuevamente por mayoría! ¡Hola, normalichu! A ver, le iré por aquí, ¿verdad? Sí Vale, bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Nils! No sé si te saludé ¡Hola! Ese mapa ¿Cómo lo aborrecí en su momento? ¡Nils! Muchas gracias por el follow ¡Thank you! Yo odio muy mucho este mapa Los pinchos son mi counter Creo que me equivoqué de camino Me equivoqué de camino, ¿verdad? Me equivoqué de camino, porra ¡Fuera! ¡Corre! ¡Ah! Me dio una mosquita de esas, porra Después podría haber tus talismanes Sí, después me siento en el banco Y me... Y los enseño Bueno, replacemos el plan ¿Cuál es el plan? ¡Hola, Nick! El plan es... Matar a la abeja esta El gol final será un witheril ¿Os parece un buen plan El matar a la abeja? Se me coló el directo Venga, ahora sí me va Guay Los directos colgados No son buenos directos Perdón Allá voy Ahora que hay una raid Tengo el poder de la raid Y me lo voy a pasar Sí ¡Por el poder de la raid! Vale No para de soltar pincho Y no me gusta que suelte pincho Vale ¡Hala! ¡Ah, los pinchos! ¡No! Vale ¡Ah! Ahora miro el follow Perdón ¡Oh! Que me pegan ¡No! Casi Bueno A ver ¿Quién me hizo follow? Eventos Glaciario Muchísimas gracias Vale Pues estos son los talismanes Que tengo Casi Me falta poquito O todavía le queda Mucho combate Sin querer hacer espalda Debo convocar A calentar los motores Para la lista de tips De Tuegui Para Rangu Pero no he pesado Y tengo sueño ¿Tips de Tuegui? ¿Cómo tips? ¿Para que se lo pase más rápido? Yo jugué Tuegui Me gustó mucho Aquí están mis talismanes A ver Voy a pasarlos un poquito Despacito Me podría poner A lo mejor La bendición De Johnny Ya que no me puedo curar Bueno Poder podré Pero No se me da muy bien Voy a jugar al Monster Hunter Que vaya bien En un video de Discord Que es un mensajito Ok Feliz Monster Hunter Sácate los talismanes De dinero y ubicación Entonces no llego El de dinero Si lo puedo quitar Pero si quito la brújula Bueno Voy a intentarlo Pero no No prometo nada Y las espinas Me han dicho gente Que usa espinas Pero cuando las usa No noto diferencia Quiero ponerme la de Johnny No se si puedo quitarme algo A lo mejor Me quito las mascotitas Y me pongo a Johnny Lo que te dice Luis Del último Chagremos un rato Oh Pues lo tengo que mirar yo también A ver que es Esto no me lo pienso quitar Porque quiero Mi aguijón largo Supongo que me puedo quitar Canción de larvas Y las arañas Y me voy a poner La bendición de Johnny Lo malo es que Para llegar Igual Igual me pegan Y todo Que ahora leenme arriba Si te leí Lo del Monster Hunter ¿No? Y que mire Discord Ponte la del olor La del olor Que hace exactamente Me voy a quitar Johnny Porque me van a Me van a pegar Antes de llegar Y Oye Quiero esto Quiero curarme antes Si te colocas en maldición No te podrás curar Si el problema Es que no No me consigo curar Contra ese boss Ataca tan rápido Ay que me pega Johnny Gran Yoyo Ah Es verdad Que no tengo la Brúscula Vale Era Por aquí No, no Por aquí A ver si me acuerdo Aril Chan Ostras Muchas gracias Por la raid Madre mía Como estoy con la raid Hoy Muchísimas gracias Hola Suren Hola Imstar Muchísimas gracias De verdad Como mola Hola a todos Muchas gracias Aril Oh no No me gusta nada Esa abeja A ver Ya De nada Bonita No Muchísimas gracias Un abracito Bienvenido Sí Imstar Muchas gracias Por el follow Madre mía Madre mía De raid De raid Mira porque te toca Sí Muchísimas gracias Jo Que majos Sois todos Corre 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 Dejao que Juan Termine su directo Para estar en raid No No digáis a la gente Que Que termine directo Para hacerme raid Que me cabreo Que he visto gente Que le ha dicho Rangoyet Arraiz Ya Tal En plan Pero déjalo Que termine Primero Hola Seiko Vengo y ya Matan animales Son abejas malas Que me están pegando No son abejas buenas Entonces con la peste De la ceña al bos No sé muy bien Que hace la peste Me habían dicho Que ahuyentaba A los enemigos Pero me están pegando Igual Seiko Muchas gracias Por el follow Thank yous Que era raid Aril-chan Muchas gracias De verdad Thank you Por el follow Sombra Ven Ven chiquitina Ven que hay galletas Ven No te alejes Eh Eh Oye ¿Quién te crees Que te ha criado Es sombra? A lo mejor a las abejas Les gusta el olor Y son inmunes Maybe Una raid para el Kiara Deme cola Gracias por el host Vale Pues vamos a enfrentarnos Al boss De nuevo A ver si le voy Cogiendo El tronqui No Déjame que me cure Ahí Oh Que rápido Suren Muchas gracias Por el follow Uy Porra Olvido Que no Que ese señor No salta Si yo no estoy arriba Vale Bien Bien Si me puedo curar Muchísimo mejor para mi No me gusta cuando lanzas abejas por la boca Vale Que no Que no hagas eso Por favor Te lo pido por favor No Cúrate 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 No 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 Ya lo despertó Ya lo despertó Tenía que hacerle gracia ¿No? Pequeñajo Oye Oye Me está gustando mucho El talismán este De curarse rápido Déjame Me caído encima No lo vi Oye Lo maté Lo maté Sí 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 Bien Bien Me habéis traído suerte entre todos Muchas gracias Abracito Usó sombra vil Sí Las abejas hacen daño si les atacan Le debiste haber herido el sentimiento Estas no Y esa abeja de atrás O sea No se ha movido en ningún momento Igual está muerta Me encanta la expresión porra Tengo un colega que le dice mucho Y me recuerda a él Fue todo gracias al host Victoria con Fetty Sí El poder de las raids Sí Es el apoyo de todo el mundo Muchas gracias Yay Oh Un algo Sangre colmena Ah Es un talismán A ver qué hace Ostras Que me cura solo Ah Eso me gusta muchísimo Ostras Lo quiero Leé su mente Lo intenté Pero estaba No No hacía nada El talismán del olor ayudó así Todavía no sé qué hace Qué guay Confetti ¿Qué habéis hecho mientras yo no estaba? Pues matar abejas Tú abeja del fondo ¿Qué pasa? Oh Eres tú, ¿verdad? ¿Eres esa que está ahí? Hola Mi caballero Al fin eres libre Pequeñito Conozco a los de tu especie Si pretendes resolver tu pasado Entonces no soy la reina que buscas Los que tienen la culpa de tu naturaleza Son los seres pálidos Aunque esta colmena se encuentre en Hallowness No tomamos parte en su intento de perpetuarse Ah Enfrentarse a la naturaleza es una locura Todo debe aceptar un fin Vaya Spam A ver A ver A waifu Es mona Está bien para cuando tienes que viajar mucho Ahí te lo puedes curar a gusto ¿Sabes de dónde he salido? Creo que Tengo la teoría de que es la que está en el fondo Porque se le parece un montón en la cara En el La bufanda esta que tiene Pégale con la espada No te vayas No No quiero Que se me muere Con la espada onírica no quiero pegarle Es que me han dicho que si lo pillo con la onírica Se me muere Y entonces no quiero Entonces lo de fondo es un cadáver seguramente Tampoco me lleve a Johnny Necesitas eso Necesito llevármela De verdad necesito llevármela Es que me daría mucha pena matarla porque sí Hola Rogue ¿Qué tal? Gente, decidme Necesito llevármela Solo se mueren los que están dentro del templo ¿Seguro? Hola Glass Ah, que el gatito te ha saludado Eso es que saliste y entraste No te la lleves ¡Ostras! ¡Fulgore! Muchas gracias por la raid ¡Madre mía! Cuarta raid del día ¡Hola! ¡Qué guay! Las raids no paran Pues me voy Si la necesito más adelante vuelvo a por ella Muchísimas gracias ¡Triple raid! Fueron cuatro, ¿no? Fueron tres Creo que fueron cuatro O lo otro fue un host Me encuentro pues nice ¡Qué guay! ¿Cómo estáis? Pues eso Por ahora la dejo ahí Si veo que la necesito Pues ya vuelvo y la pillo Porque también me he dejado más Me he dejado a Johnny Me he dejado tres raids Un host Veo gente del directo de Rangot ¿Y cómo va todo? Mátalas solo ser una muerte más Con los de cargar Pero no mato a los que No me atacan O sea, yo mato a A estos seres Porque me están haciendo pupitas Y yo no les hago nada Yo soy buena con ellos ¿Ves? ¿Ves? Este mira Mira cómo me amenaza ahí ¡Johnny! ¡Johnny no! ¡Johnny! Vale, ya Antes reí de alguien más Si no recuerdo mal Es que a mí me suena Que fueron cuatro Pero este alma no te ataca Hay otros que te atacan Si las que me atacan Si las es Hay algunas que ponen En plan ¿Quieres enfrentarte? A tal, tal Y entonces cuando es así Pero como está ahí tan maja ¿Dónde? Oh Oh no ¿Dónde estoy? No tengo la brújula Eh Socorro Eh ¿Qué dices Johnny? Que los van a todos Pero Johnny son mis amigos Somos gente guay Sobre todo yo Y más de esto No Tengo Ni idea De dónde estoy Bueno, espera Por aquí estaba el tranvía El tranvía tenía un banco Y en el banco me puedo volver a poner la brújula Necesito la brújula La necesito Uf Menos mal Hemos vuelto a hacer el récord de cuatro raids Lo del otro día Host, creo, no raid Lo del otro día Uf Pues me voy a quitar el mal olor No voy a poner la brújula Me voy a volver a poner lo del dinero Y no sé si ponerme la sangre colmena Porque me está gustando mucho esto de que te puedas curar muy rápido Creo que me lo quedaré Vale Entonces Estoy directo en la competencia directa de Juan Yo me quedo aquí No sabía que Juan no estaba en directo cuando yo entré, ¿no? O sí Creo que no Cuando terminemos le haremos raid a Juan Si es que sigue en directo Ay, qué mono Ladi cuando se hace ruiditos así Cookie Pues esta zona ya está explorada ¿Dónde está la máscara que me falta? Ah, mírala Eh, supongo que llego por aquí, ¿no? Y por cierto Creo que me falta una Una llama nada más De lo de Ladi A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la llama? ¡Ya tengo todas las llamas! ¡Ostras! Ya tengo todas las llamas Entonces me voy con el padre de Ladi De nuevo Sí, ya las tengo No me había dado cuenta Pues nos vamos a la ciudad ¡Chau, lagos! Ahora iba a combatir contra tu padre ¿Por qué va el directo de Juan? Bueno, es apenas empezó a cero y media Ah, pues como yo Empezamos a la vez entonces Vaya Mi mío, tú shiny Vale Estoy Aquí Y hay un bicho De taxi allá abajo Así que Creo que tengo fiebre Bien Oh, no Tienes fiebre Te lo miraste con el termómedo Lo tienes muy alta Si tienes más de ¿Cuánto era? 38 Creo que eran 38, ¿no? Intenta bajártela Y si no, pues Ve al médico Tómate ¿Qué era bueno para la fiebre? Ah Sé de una cosa Que era buena para la fiebre Un remedio de estos Jengibre A lo mejor O eso era malo Ay, no me acuerdo Si alguien sabe Que es bueno para la fiebre 38,5 Bueno Que no te suba más Si te sube demasiado No, era 40, ¿verdad? Cuando era peligroso Y tenías que ponerte hielo Pero eso ¿Tú descansas? Descansa, descansa Y no te Eso Descansa Me he tomado mi buf Bueno, guay ¡Uy! Perdona Tengo que tomarme una pastillina Vuelvo en un minuto Tengo que tomarme una pastillina